Hola, muy buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a la mejor información del entretenimiento. Comenzamos con Megalan, el evento del que todos están hablando. En el Parque Simón Bolívar de Bogotá se realizó este concierto después de cuatro años de espera. Fueron alrededor de 29 artistas y cerca de 40 mil personas las que asistieron a este encuentro, que como siempre, demostró que es uno de los favoritos en la capital. Megalan. Bueno, ahora hablemos de Leandro Díaz, producción que cada noche se pone mejor. En el próximo capítulo va a pasar de todo. Por un lado, la rivalidad entre Arturo y el maestro se va a acentuar. Y por el otro, veremos una nueva discusión que tendrá erótida con Mauricio. Y todo blanco. Celebra con tu parche y gana usando... Vean, en el canal rcn.com llegan nuevas producciones de RCN como Merlina, Mujer Divina, que ya está disponible y no olvidarás mi nombre desde este 26 de octubre. Y hoy en Bogotá se realiza la Ruta Fucsia, donde deportistas y artistas se reúnen para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Un momento que busca, por supuesto, que generar conciencia a través del ciclismo. Esa compañera Katherine Zulaga se encuentra desde el Parque El Tunal con toda la información. Katherine, muy buenas tardes. Adelante. Daniela, televidentes, muy buenas tardes. Los saludo a esta... A Katherine, muchísimas gracias. Si quieres cambiar tu celular, tu televisor o encontrar lo mejor para tu cocina... Si las menciones comerciales con silencios incómodos también te hacen sudar, es P.S.T.I.C. para que sudar no conspire en tu contra. Vean, y después de tres años, Peter Manjarris lanzó un nuevo álbum. Se trata de Pedro, una producción musical que cuenta con 19 canciones y varias colaboraciones especiales. El artista, que lleva 21 años de carrera musical, se prepara para su gira, que iniciera justo aquí en Bogotá. Y a esta hora es momento de irnos con nuestro compañero Felipe Peña para que nos cuente cómo va el entretenimiento internacional. Felipe, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlo. Y bueno, ¿con qué vamos a bancar hoy? Adelante. Daniela, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Precisamente comenzamos de todos nuestros televidentes. También para usted, Felipe, muchísimas gracias. Inicia tus mañanas con la mejor mesa de... Bueno, y le recuerdo que esta noche tendremos un nuevo capítulo en Dejémonos de Vargas. La familia que más nos detiene los... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!